hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de en el nombre del padre y del hijo hoy hablaremos del último partido de once caldas frente a fortaleza un partido que esperábamos fuera distinto distinto que por lo menos no se perdiera infortunadamente se perdió no sé si bien o mal que esto pase ahora pero ya estaremos hablando de eso parce triste la derrota muy triste pues yo estoy aburrido yo quedé quedo aburrido sobre todo porque el equipo parece haber retrocedido en todo lo que se había conseguido y me parece que fue un partido muy malo el once jugó muy mal estoy berraco es que hay que intentar desglosar un poquito y la pregunta que yo me hago es este es el verdadero once caldas volvimos al verdadero once caldas porque hoy ya no hay incentivo y hace un par de episodios hablábamos de eso que va a pasar cuando se cumpla el incentivo cuando se cumpla yo no sé si la clasificación no sé si el récord de dairo y toda la parafernalia que llevo eso porque me latía a mí que ese era el incentivo que a todos estaba motivando ganar partido tras partido y hoy volvimos es que a mí me genera mucha duda el hecho de que cambiemos tanto de un partido a otro nada que ver con el partido tolima pero absolutamente lejos es que a mí me parece como que como que se dieron unas vacaciones me da la impresión ya se relajaron se relajaron la forma como jugó el equipo jugó el equipo a mí me da entender de que no se trabajó con juicio en la semana puedo estar equivocado puede ser un accidente del fútbol pero es que el ritmo de competencia es muy importante entre un partido y otro sostenerlo con los entrenamientos si no se entrena con juicio lo que se hace en un entrenamiento se hace en la cancha entonces o se relajaron o se fresquearon o como en otros tiempos les dieron tiempo libre para que descansaran porque se cansan mucho y esas son las consecuencias ver un partido y ver un equipo sin alma y sin y sin energía pues no lo no no se me ocurre decirlo de otra manera el equipo perdió perdió el rumbo perdió la energía perdió el entusiasmo perdió y perdió los hinchas que recogió que seguramente no lo van a acompañar en el en los dos próximos partidos por lo menos y no saca resultados positivos en ellos un amigo tuyo de tiempo extra en estos días me criticó porque dije que al otro día del partido había que entrenar dice pero porque van a entrenar hay que descansar descansar de que no es que los jugadores tienen que recuperarse si uno se recupera pero entrenando no no se recupera en la casa descansando jugando play uno se recupera es haciendo el trabajo físico trabajo de balón o trabajo de tablero eso es entrenamiento también y si uno es juicioso con las ruedas de prensa en el caso de la de leonel leonel dice mañana estaremos trabajando temprano madrugamos a entrenar y eso se tiene que ver yo también coincido con que el equipo se relajó pero por eso digo yo ya hicimos la tarea ya está hecha la tarea ya nosotros cumplimos con el objetivo el objetivo cuál era clasificar se sienten ya clasificados ya este equipo se siente clasificado con los 28 puntos que tenemos en este momento de cuartos porque santa fe va empatando hasta este momento y está con mejor diferencia de gol con los mismos 28 puntos entonces yo siento que el equipo está relajado pero vuelvo y pregunto es mucha la diferencia entre un partido y otro porque el partido de fortaleza entre semana con copa uno pensaría que era un partido atípico y puso una nómina a b y todo el cuento y uno dice bueno no el sábado yo estaba con la esperanza de que el sábado nosotros volviéramos a la a sumar a no perder el invicto cierto a seguir a seguir sumando porque además salimos con un equipo que en teoría debe ser el equipo de competencia con excepción de unos dos jugadores que que ya hablaremos de eso pero no sé si es que ya están relajados y se sienten muy clasificados y se sienten con mucha suerte porque porque todo se acabó todo ya se acabó todo se acabó porque dairo no mete una cierto porque vimos ahí que generó o que tuvo un par de opciones cercanas que en otras circunstancias la metía y ya no mete ninguna y ya no contamos con la suerte que nos había venido acompañando todo el torneo porque seguimos creyendo que esto es cuestión también de suerte mastrolía por más bien que lo haga si lo dejan si le dejan llegar a los jugadores de ataque no va a pasar nada va a ser inevitable entonces terminamos perdiendo 2-0 con un equipo perdón pues que lo diga de la B eso es un equipo de la B a mí me parece que el 11 hoy se desinfló como 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 se desinfló un globito se desinfló y si fuéramos un equipo de jerarquía con jerarquía con jerarquía con jerarquía y realmente tuviéramos un plantel confiable el hecho de que no estén tres jugadores no tendrían no tendría no tendría por qué afectar como afectó al equipo hoy porque si uno mira aguirre fue muy bien reemplazado por el argentino el arquero argentino mastrolía mastrolía yo siento la ausencia de Mateo de Mateo García ese jugador a mí me gusta mucho parece que le hace falta al equipo y lo debiliarse para mí es un espejismo y di algo porque me voy a ir lanza en ristre no lo que pasa es que donde yo lo vuelva a decir dicen que es que es con el mío personal en contra de él y resulta que pues que hacemos si se siguen cometiendo errores tan estúpidos como quitarse una camiseta en una celebración para que me saquen una amarilla eso no me van a decir a mí que un jugador no sabe que eso da amarilla no que la emoción del momento no te quites la camiseta. Eso está penalizado hace mucho rato. ¿Para qué pasar esto? Porque hoy no está jugando por acumulación de tarjetas. Entonces no me digan que no es capaz de celebrar sin quitarse la camiseta. ¿Y qué pasa? Mire lo que termina pasando. Un jugador que venía siendo clave en el planteamiento, que por más que le dimos zapato, sabemos que cuando el jugador se enchufa, pone a jugar el equipo distinto y marca la diferencia. Y mire hoy cómo pesa. A mí me hizo lo que está sucediendo con Arce. Me hizo devolver como hasta el año 1978. Yo tuve un breve paso por el Bartha y yo alguna vez te contaba que había un jugador argentino, muy buen jugador, en cualquier momento diré el apellido o el nombre, muy buen jugador argentino, figura que el hombre cada que iniciaba el torneo empezaba muy bien y era titular y luego en la mitad del torneo después de unos partidos y tales el hombre bajaba el rendimiento y se iba a la banca y finalizando el torneo volvía y conectaba. Te parece muy casual sospechoso como sospechoso que eso esté pasando con con Billy Arce. Yo alguna vez con otro compañero del equipo nos sentamos a hablar con ese jugador argentino que nos lo encontramos en la Plaza Bolívar se estaba haciendo lustrar nos sentamos a hablar con él y yo le pregunté que por qué ese bajonazo en el rendimiento de él y yo eso alguna vez te lo compartí y él dijo en su acento argentino que no lo voy a imitar me decía ¿usted cree que yo va a ser tan huevón de matarme sabiendo que yo vivo de lo que producen mis piernas de lo que produce mi condición física y yo voy a matar todo el torneo yo juego iniciando el torneo hago goles y me gano la confianza y el corazón y al técnico y todo luego yo me cuido porque es que detrás de mí está mi familia y me relajo y luego para empezar cuando ya llegue a la recta final del torneo cuando esté por empezar esa recta final yo vuelvo y prendo otra vez la máquina y ahí aseguro contrato y aseguro contrato para el año siguiente a mí me parece que Duarte le estoy haciendo esa lectura arrancó muy bien golazo contra el Cali espectacular y de pronto el hombre va un bajonazo y ahora que estamos en la recta final vuelve y enchufa y súmale además la inmadurez y la irresponsabilidad cuando se hace sacar una tarjeta amarilla como para no querer estar en este partido o sea volvemos a lo mismo los jugadores escogen los partidos yo que pereza ir a jugar a Bogotá contra Fortaleza cuando se está ganando la confianza volvemos a creer en él nos ilusionamos y ahora todo el mundo está diciendo le hizo mucha falta habiliarse a los Once Caldas y por eso perdimos o sea hermano estoy muy estoy como muy tocado con todo eso no yo tampoco sé qué decir porque porque volvemos a lo mismo a los jugadores diferentes pues se les pega más al jugador se le exige más se le exige que que sea juicioso que en otras noches que no se vaya de rumba que entrene que sea juicioso en ese sentido que cumpla con lo con lo que se le pide de la institución porque uno siempre lo necesita por eso yo vuelvo y pregunto ya se sienten muy confiados ya se sienten clasificados no se supone porque lo ha dicho el arriero en las ruedas de prensa que estamos buscando la mayor cantidad de puntos para poder arañar torneo internacional o es que eso es un discurso simplemente para la rueda de prensa y eso no lo saben los jugadores que hay que sumar y ser por ejemplo en el caso como lo hablamos ahora antes de de que empezara el partido ser cabeza de serie no se supone que deberíamos ser cabeza de serie para poder estar cómodos en una posición cómoda no se supone que todos los jugadores deberían estar en eso ahora yo sé que faltan algunos partidos pero si había un partido menos complicado era este menos complicado era este se nos viene América se nos viene Juniors se nos viene Santa Fe yo o sea en el programa pasado yo dije que íbamos a hacer 32 puntos ay hermano no vamos a llegar a 30 no vamos a llegar a 30 no vamos a llegar a 30 hoy 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 el equipo yo creo que lo que mostró el equipo hoy es la realidad porque recuerda bueno ya ahorita lo dijiste también se acabó la suerte también se acabó todo todo ese ese viento de la de la Virgen de Guadalupe de la Rosa de Guadalupe de la Rosa de Guadalupe se acabó todo ese viento que no estaba llegando porque hoy yo digo para mí así como dijeron que el partido con Tolima lo mejor dijimos dijimos yo dije que había sido un partido bueno dijimos y no te vas a bajar no 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 porque porque aquí todos estos capítulos quedan grabados mi hijo muéstramelo ahí está papá en youtube pueden ir a youtube y verlo yo dije que el partido dije el partido fue 70-30 no tuvimos el balón fue lo mismo pero no jugamos mal yo dije pero no que hubiera sido el partido extraordinario que pintaron la mayoría de los hinchas este partido de hoy fue lo mismo que siempre hemos tenido por eso digo yo este es el verdadero once caldas sin la suerte porque es que muchachos en serio uno vuelve y repasa partido tras partido y la suerte ha sido enorme y déjame decir algo aquí a propósito que ahorita también dijiste algo se relajaron y entonces resulta que Dayro Moreno se se fue a celebrar todos los logros y los triunfos y las cosas viste el video viste el video de él bailando claro y la gente que lo podía hacer que no sé qué que muy merecido y le celebraron que se desorganizara mira las consecuencias hoy vuelve y se come otro debajo del arco y es el goleador y yo no hombre no hay derecho no hay derecho pero cuál se come debajo del arco la que estaban fuera de lugar en el primer tiempo sí es que terminan fuera de lugar sí métale no importa métala métalo que es que eso da confianza eso lo conecta con el otro fíjate que lo que pasó con Tolima cuando se come uno de esos el hombre sabe que no está fino y más bien yo lo dije juega para el resto se pone el overol y se revuelca y raspa y mete y choca y ayuda en este métalo y verá como sigue con confianza y vas por el otro pero lo que hace es meter un valorazo contra una valla que no sé cómo no se le devuelve y le pegan esa cara para que lo hubiera despertado porque es que hermano estamos vamos a bajar los brazos en lo que queda o sea si yo dije también en algún momento que sí sé que lo dije que el equipo está clasificado hoy me está preocupando el asunto porque hoy vamos a perder por lo menos dos puestos Santa Fe está ganando 1-0 Santa Fe está ganando 1-0 y se está haciendo 30 puntos en este momento nosotros estamos bajando a la cuarta posición a falta de que juegue equidad y que falta que juegue Pereira que juega a las 8 y 20 de la noche y Junior lo que pasa es que Junior tiene 24 Junior no llega 27 ganando entonces por eso te digo a falta de Pereira y de equidad con los que podemos perder la posición la posición y porque le falta a ver esto porque no me deja como ver los completos bueno aquí están Pereira que juega a las 8 y 20 de la noche Junior que juega con Envigado Junior juega con Envigado a continuación que eso es un partido que tiene que ganar Junior ¿cierto? pero como te digo no nos desplaza y equidad juega contra Alianza es mañana en Valledupar muy complicado también para 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 equidad sin embargo el partido de clasificación se lo juega Pereira hoy y si Pereira gana hoy hace 30 puntos nos desplazaría a la quinta posición nosotros entonces yo no sé lo del once sigo pensando que además el equipo Bugo parecían dos equipos amateur completamente en ese primer tiempo más el once porque recuerda los pases cerrados de estos jugadores empezando por Alejandro García que yo no entiendo pues uno porque no sabe qué es lo que ocurre adentro del equipo para que tomen esas decisiones de mover a tal o cual jugador quienes estarán tocados y quienes no mira que tú mencionas a Mateo que es un jugador que hace falta ahí un Esteban Beltrán que uno espera que juegue más que juegue más que tenga más más protagonismo está pelado pero es un jugador que ya ha venido demostrando además hizo golazo entre semana por copa pero necesitamos que esos que esos esos llamados a ser protagonistas echen el equipo al hombro pero es que la forma en que fallan es increíble la forma en que erran los pases es increíble entonces la situación es muy complicada cuando estos jugadores como el mismo Billy que tú estás mencionando faltan y des desarticulan completamente un equipo que hoy no jugó a nada parece que yo no tuve un momento en el que en el que el equipo jugara bien le anularon el gol a Santa Fe se lo anularon o sea por un como por un fuera de lugar le anulan a Santa Fe entonces vuelve ahí a estar 0-0 pero como te digo ya nos desplazó a la cuarta posición porque tiene mejor diferencia de gol con los mismos puntos o sea nos está ganando la posición si por el empate hasta ahora le están sumando el empate no hermano no y y me digamos detrás viene Junior que va a jugar con nosotros y y cuando juegue Junior contra el once en Barranquilla si llegamos a perder perdemos posición también con Junior para si América porque es que América tiene 23 puntos hoy y está metido en los ocho está de octavo está metido en los ocho o sea es que los que nos quedan a nosotros nos queda América que es acá nos queda Santa Fe que en ese caso ojalá llegue clasificado yo no sé yo eso no nunca lo he entendido muy bien es que el equipo llega clasificado y esos equipos que llegan clasificados llegan sin presión pareciera que juegan mejor porque no tiene ninguna presión y cuando llegan con hambre de clasificación vienen a matarse con nosotros y también es un lío entonces uno no sabe como que es lo peor pero bueno digamos que que hoy ya sumando con este empate ya estaría también virtualmente clasificado con 28 puntos entonces cuando nos enfrentemos a Santa Fe ya está clasificado pero nos queda como digo América con 23 puntos que está con la necesidad después de lo que sucedió y ya vamos a hablar de eso también porque creo que hace falta mencionarlo nosotros aquí en este podcast de mencionar lo que está ocurriendo en los estadios y nos queda nos queda Junior ¿cierto? Junior América y Santa Fe esos son los tres rivales que nos quedan muy complicado el calendario nuestro y como decimos el partido para su manera fortaleza ya no sabemos que vaya a pasar de aquí para adelante estoy como como con la pila bajita entonces hablemos de lo que pasó o de lo que está pasando en los estadios tú mencionabas ahora que el hincha probablemente no vaya a llenar la próxima semana el martes si no estoy mal jugado el martes sería contra Fortaleza no Fortaleza es la semana siguiente este martes es con Santa Fe este martes es con Santa Fe aquí y entonces cuál va a ser la motivación cuál va a ser o sea van a tener que volver a poner la boleta ya la pusieron y hicieron una como una promoción de los tres partidos que quedan o los dos partidos si los tres que son dos de liga y uno por copa hicieron una promoción para los tres el martes juega el once contra Santa Fe ocho veinte de la noche ocho veinte de la noche y seguramente la gente va a buscar ir al estadio pero será que con esta derrota por fuera con Fortaleza no vamos a meter más de veinte mil quince mil mucha gente no 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 eso no va a pasar alguna vez después de un de esos dos resultados que tuve el once buenos cuando inició esta bonanza que fue contra Cali y contra millonarios primero millonarios y luego Cali cierto hablábamos y yo dije va a haber estadio lleno porque la gente mira mucho los resultados anteriores para poder acompañar ahora va a pasar eso pero a la inversa viene de dos resultados desastrosos con con un equipo como dices tú para que antes de la ve que nos paseó porque nos paseó con la suplencia y con la titular y crees que va va se va a llenar el estadio con Santa Fe empezando porque a Santa Fe difícilmente lo van a seguir por ser un mal día para viajar no va a traer seguidores no va a traer la gran barra no nos va a llenar una tribuna entonces aspirar a que el estadio vuelva y se llene con 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 meros hinchas de Manizales no hay tal con ese antecedente de perder y sin y sin el atractivo de de un goleador de un récord de y de una clasificación no va a haber no va a haber la asistencia que pues que uno quisiera como por lo menos que se sostenga con 15 16 17 mil espectadores yo no no lo veo así hermano yo le pongo a ese partido aquí haciendo de de qué de de pitonizo le pongo por ahí unos si nos va muy bien de unos 12 mil espectadores digo yo aquí de atrevido ojalá nos tapen la boca y vaya mucha gente y empujemos y llenemos y siempre bueno porque es que esa es la otra ahí es donde es muy importante la prensa los medios de comunicación estas redes sociales que ya son más efectivas que los tradicionales sí que exactamente que los tradicionales particularmente yo creo que voy a decir acompañemos el equipo vamos a acompañarlo seguramente tú vas a decir lo mismo y en todos los programas de este de este de esta característica se irá a decir lo mismo si no es que aparecen ahora los de los 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 detractores los destructores porque es que se me acaba de venir a la cabeza lo que estaba pasando ayer en el partido de Cali con América fíjate la reacción del público como es de de tenaz aquí el hincha seguro que el hincha puede estar haciendo también una lectura parecida a la nuestra el once jugó muy mal y es emocional el triunfalista el hincha quiere ir a ver ganar un equipo pero se le baja la confianza totalmente ese es un llamado que tenemos que hacer yo creo que ya lo hemos hecho en varias ocasiones y esto no puede seguir pasando en los estadios porque que no haya las garantías para que los equipos terminen los partidos mira que eso pasó en la mitad como dijiste para que no haya las garantías para que en el mediotiempo el mejor árbitro del mundo tenga que decir no hay partido y los jugadores esperen y aguanten y enfríense y no sé qué pasaba en las tribunas porque como los que tienen los derechos de transmisión no muestran lo que está pasando en las tribunas entonces no tenemos ni idea uno no sabe si es que hay amenaza de que se metan a la cancha e invadan o es que se están en las gradas se están haciendo desórdenes y entre ellos mismos matándose no sabemos qué es lo que pasa y que esto siga pasando porque porque el hincha está desesperado por los resultados que los entendemos lo vivimos acá contra alianza recuerdas que contra alianza también nosotros o una parte digo nosotros pues los hinchas que yo no creo que eso hagan los hinchas pero esos que se hacen llamar hinchas terminen perjudicando un estadio o un equipo o una institución o una tribuna porque sancionan el cemento porque sancionan al equipo se le ponen a multa al equipo es un lío tremendo y que esto siga pasando que siga habiendo este tipo de comportamientos como si eso beneficiaran algo al equipo como si el equipo dijera ay no si vamos a ponernos las pilas y ya vamos a jugar bien porque si no esta gente nos invade que pereza jugar con miedo cuál de los dos tenía más miedo de salir y retomar el partido cuál de los dos el de América que le tocaba iba a irse a tapar por ejemplo en el caso del arquero a estar en la tribuna del Cali no tenía ganas de pararse ahí pero ni cinco y el América con qué ganas va a jugar con qué incentivo yo hago un segundo gol y se me vienen no sé cuántos había pero había más de 10 mil y se me vienen esos 10 mil encima yo no quiero hacer gol y me dio incluso la impresión de que esa era la intención de América no hacer más goles y muy complicada esta situación en un estadio donde tú puedes poner 500 policías ojo con lo que te estoy diciendo 500 policías eso es un voleo de policías van a contener a más de 10 mil no hay manera de contener una muchedumbre así es imposible pero ten en cuenta que era el clásico Vallecaucano era el clásico Cali América y había había casi 20 mil espectadores o sea era mucha la gente que había yo no quiero decir la palabra pero pero era de alto riesgo lo que estaba ocurriendo era horrible era de alto riesgo muy peligroso lo que lo que es decir hace como tú dices hace un gol América se viene encima esa gente yo no sé quién le va a dar garantías al árbitro y a toda la seguridad del estadio que de ahí van a salir completos eso no lo da nadie vuelvo y te digo pon a 500 pon a mil policías mil como contienen a 20 mil es que la diferencia es enorme entonces me parece muy complicada la situación en todos los estadios de nuestro país donde creemos que invadir donde creemos que hacer esto es un porque mira lo que pasó por ejemplo hoy durante el entrenamiento de Quindío fue la barra hablar con los jugadores de Quindío y decirles muchachos necesitamos ganar necesitamos resultados necesitamos ponernos al frente necesitamos ascender el equipo está buscando ascender esa es una forma de protestar que la barra o los hinchas o los que sean vayan hasta donde está la institución amablemente hablen porque también tienen antecedentes de ponerse maluquitos tanto jugadores como hinchas que con eso no logran nada pero en el espectáculo hermano es que yo pienso también en el resto porque si esos si esos que están en una tribuna X se terminan metiendo a la cancha terminan perjudicando otras tres tribunas gente familias adultos mayores niños una cantidad de gente que está esperando ese día para ver el espectáculo para ver el fútbol para ver el fútbol que les gusta para ver su equipo y terminan perjudicados todos porque entonces yo pago una boleta para no ver nada una situación muy complicada se pierde la platica se pierde la plata se pierde la plata y la ida a Palma Seca no es en la esquina aquí nosotros tenemos el estadio en la esquina aquí lo estamos viendo aquí lo tenemos aquí lo estamos viendo pero pero en el caso de Cali eso queda muy lejos hermano bueno no sé qué más decir con respecto a este once caldas me preocupa mucho el partido de hoy repito esperaba yo un comportamiento distinto del equipo con respecto a lo que se jugó por copa entre semana yo dije el de por copa le midieron el aceite midieron con qué se puede jugar el fin de semana salimos con el planchón y vamos a jugar otra vez como con como con Tolima no vi nada no vi nada y lo que me preocupa de aquí para adelante es que ese espejismo lindo espejismo además de hacer 28 puntos que nos clasificaran que además no lo voy a demeritar era lo que necesitábamos clasificar nuevamente quedé hasta ahí porque es que entrar al cuadrangular a los cuadrangulares y que nos cojan hermano de cenicienta en el grupo y nos y nos hagan lo que nos porque no puedo decir pues pero que nos hagan ochas y panoches hermano y venida no aguanta es que recuerda que también en algún momento dijimos cuánto hace que el once no así no es protagonista o sea independiente de los cinco años que se lleva que llevamos sin clasificar de ahí para atrás cuántos cuántas entradas a esa fase donde hemos sido cenicienta y comodín horrible me parece terrible porque porque ahí es donde yo digo yo puedo pecar de conformista listo hicimos los puntos para alejarnos del descenso la emoción de clasificar y estar en la fiesta es estar en la fiesta porque es que llegar a esa época a ver unos partidos donde no está el equipo de uno eso es muy maluco no lo disfruta uno lo mismo pero también es muy maluco que el equipo no vaya a dar pie con bola que sea un comodín un convidado de piedra me parece muy triste estos jugadores a mí me luce que son demasiado maliciosos que 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 piensan diferente como a lo que pensamos nosotros como hinchas que que queremos ver el equipo ganando y disputando y y de pronto aspirando a ser campeones porque es que si uno pasa una fase de esas esa es la aspiración de los ocho que pasan ser campeones por más que fíjese que siempre se ha dicho se en él cuando se pasa a esa a esa fase es otro campeonato diferente se arranca de ceros hablan de un punto invisible ahí que puede que sí pero puede que no porque si el equipo que entra de último empieza a barrer como suele suceder como la última vez que fuimos campeones nosotros claro y como ahora que quedó campeón junior sin punto invisible y quedó campeón junior y quedó campeón pereira sin punto invisible y coronó entonces entonces esos son 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 distractores que es muy bueno tenerlos porque uno no sabe pero hermano ser protagonista hacer partidos llenar el estadio crear la fiesta ayer me decía Jorge Motó a un amigo me decía aquí parece que no fueran conscientes de todo lo que implica estar en una fase de esas y y movilizar la ciudad entera por todo lo que reactiva en el comercio y en tantas cosas hermano y vamos a renunciar a eso porque ahora estos muchachos inmaduros y sin jerarquía no le ponen lo que lo que nosotros queremos que le pongan para que para ver un equipo como veníamos ganando no puede ser Jorge Motó es el hermano de Luis Eduardo Motó de Luis Eduardo Motó el eterno Carlos Alberto de padres e hijos el eterno Carlos Alberto y y Jorge Motó es el eterno Jorge Motó porque un abrazo para Jorge recuerde que estamos muy viejitos y nos tenemos que encontrar para que hablemos de cosas de la niñez que será de Luis Eduardo Motó hombre que no lo volví a ver haciendo televisión claro por ahí está en un programa inclusive yo no sé si está maquillado pero está calvo totalmente haciendo un papel donde está calvo totalmente y muy envejecido me costó reconocerlo y y somos amigos de infancia él seguía viviendo aquí en Manizales él está viviendo por ahí como en una finca a él le gusta mucho la finca y la y huertas y tiene todo lo suyo por ahí en la sabana a mí me contó Jorge que tenía una casa de campo por ahí en la sabana y que estaba muy dedicado a eso pero lo vi lo vi por ahí en un programa yo no lo volví a ver bueno hermano no siendo más esperemos a ver cómo termina esta tabla de posiciones hoy por lo menos hoy sábado vamos a ver cómo termina porque sigue estando muy apretada mientras los de abajo no suman no hay ningún problema hemos sido claros en que cuando el equipo gana estamos felices estamos felices dormimos dormimos bien y yo me veo todos los noticieros y repito el partido y si por la mañana están pasando resúmenes es extraño a ti te pasa lo mismo no me gusta yo pero esta noche ya sé que no voy a dormir entonces yo sé que esta noche no veo programas deportivos ni veo a duras penas terminar que hay que ver el partido del Pereira ahora hay que ver el Pereira hay que ver hoy esta noche hay peleas de artes marciales mixtas hay que ver televisión pero 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 Verraco no se dan cuenta que nos matan la ilusión y la y la la emoción y la pasión por el fútbol hermano hoy 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 ya no quiero como como más nada de eso que piedra pero yo veo que no es lo único que me pasa no a todos a los que somos hinchas realmente hinchas de corazón nos pasa eso yo la semana pasada cuando jugamos contra Tolima además yo quiero escuchar que dice la prensa nacional a mí me llama mucho la atención porque la prensa nacional con todo el respeto lo digo no tienen ni idea de lo que pasa en estas ciudades el 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 que hace el periodista de prensa nacional tiene que saber de todos los equipos pero no sabe a profundidad entonces sabe lo que puede encontrar por ahí por encimita o sabe de su equipo del cual es hincha hasta ahí llega pero nosotros que vivimos en la ciudad que sabemos lo que pasa que consumimos el fútbol que averiguamos que tenemos las fuentes que podemos ir al estadio y preguntar directamente entonces conocemos una realidad muy distinta del equipo entonces me gusta mucho escuchar a ver a ver con qué van a salir porque como uno los ve y dice no es que este once caldas si es que juega muy bien maravilla equipo no 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 equipo para jugar también y yo digo no estos manes no no pues ven un partido está bien ven un partido contra Tolima está muy bien tigre la radiografía es otra tigre no somos ni tan buenos como lo pudimos haber creído en algún momento y también tengo que decir que no somos tan malos tú te perdiste algo del partido cuando entró como es que tú le dices a la vez te liberamos a la vez te acuides oja pues cuidado que esto no lo viste un hombre de uno noventa y cuatro de estatura unos casi dos metros uno noventa y cinco algo así con una carrocería porque él tiene carrocería venga ese muchacho se nos quedó en eso se nos quedó en un jugador como de la B porque así fue y le hizo dos goles a uno a Bogotá y aquí en Manizales cierto lo entran y nada y en una jugada por ahí en el partido de ahora donde un jugador de fortaleza chiquito normal normal le metió un cuerpazo por Dios y lo tira contra una valla desbarataron la valla Cubides casi se mata quedó como una simplemente como como ejemplo como una cucaracha patas arriba que le da dificultad para enderezarse otra vez así quedó Cubides tirado eso lo van a pasar seguramente para que no te lo pierdas en algún noticiero si eres así de masoquista de los deportes no no lo soy pero terrible como lo cogen y lo acuestan un tipo con esa carrocería ese muchacho se nos quedó no pero además no lo entrenan eso parce porque es que acuérdate como entrenábamos nosotros cuando éramos pequeñitos o yo era pequeño y tú eras un adulto por varias razones y me entrenabas esa parte del cuerpo y la fuerza que había que tener para chocar eso no se lo entrenan a un jugador eso tú no lo ves hoy porque eso probablemente sea un proceso formativo y estos pelados como los formaron los formaron ahí ya no hay nada que hacer ya cuando lleguen a la profesional se supone que ya saben todo y a un jugador de estos no le trabajan eso que lo debieran haber trabajado desde que empezó a crecer a los 10 años debieron empezar a trabajarle y debería ser un putas para el juego aéreo pero debería serlo debería ser imposible marcar a él como era marcar a Peter Crouch en Inglaterra aquí no a estos jugadores no les trabajan eso hermano a mí se me fue la mano cuando te trabajé esa parte del choque bueno hasta aquí llegamos entonces en este capítulo ya podemos ver por qué deja decir te he visto aporrear a más de uno así metiéndole el cuerpazo porque es que también se te va la mano ahí en eso hermano hay que controlar esa vaina ah pero entonces el culpable no soy yo fuiste tú en el proceso formativo por eso se me fue la mano sí en el proceso formativo fallaste pero es verdad lo trabajamos mucho yo sí recuerdo haberlo trabajado mucho por la noche nos íbamos para una cancha a trabajarlo a golpearnos de lado a golpearnos de lado a golpearnos sobre todo en esa época que yo tenía 10 12 14 años y el saque de banda la diferencia la diferencia pues entre un hombre y un niño pues es grande y cuando yo llegaba a jugar con niños pues la diferencia la marcaba porque ya tenía yo esa experiencia de entrenarlo pero estos pelados no los trabajan y el saque de banda que para más adelante que nos llama mucho la atención porque cuando nosotros jugábamos fútbol amateur y te estoy hablando de hace más de 20 años cuando jugábamos en el equipo de la universidad era una de las estrategias que nosotros utilizábamos y estos apenas lo vinieron a usar en el fútbol profesional mundial cuando nosotros implementamos nosotros creamos eso hace 30 años el el recuerdas que lo estando tú muy niño era con un balón de baloncesto y saque duro y saque duro y se reflejó todo eso el trabajo que es la formación que tú dices en esas divisiones menores en los comienzos es donde se trabaja esa parte si no se trabaja mira como llega eso es lo que pasa y para mí tú dices que que Cubides tiene muy buena velocidad a mí me parece que es un muchacho que ni siquiera sabe correr no sabe correr no sabe correr es que no sabe correr tiene buena zancada tiene buena zancada pero no sabe correr no la aprovecha hasta eso le tienen que trabajar a uno y ellos no se lo trabajan entonces lo que fue fue quien se encargó del proceso formativo de Cubides hizo lo que pudo con la herramienta que pudo pero de ahí para adelante ya no hay manera y cómo le enseñas al jugador a desaprender una cantidad de vicios que tienen hoy y de aprender otros hábitos es muy complicado sin dejar de decir que está joven porque todavía lo puede hacer no es un jugador de 35 años es un jugador de 20 piola o 22 23 24 años muy joven que se los puede te lo puedes trabajar es de trabajarlo pero recuerda que los técnicos yo no sé si sea verdad o mentira pero ellos dicen que no tienen tiempo de entregar esas partes con los muchachos yo pienso también que eso tiene que ver con un cuerpo técnico grande en el caso voy a especular el caso de Lionel que llega con un equipo grande entonces por eso puede como trabajar más sectorizado de la cancha que tú puedes trabajarle a los delanteros definición a los arqueros atajar a los mediocampistas crear a los laterales profundizar cierto puedes como tener un equipo de trabajo grande yo no sé el del arriero como sea fíjate que Maradona algunas veces le decían que él era un genio y que seguramente había nacido aprendido él enfáticamente decía me quedo después de los entrenamientos dándole al tiro libre pero te voy a decir por qué no también porque puede que lo haya en el caso de Ronaldo no hay como decirle Ronaldo no lo haga cierto en el caso hoy de estos pelados muchas veces los cuerpos técnicos les dicen no 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 usted se me va a tirar mi trabajo vájase para su casa a descansar hermano que lo necesito es descansado es que el trabajo es descansar y ahí es donde te tiras un jugador que no se queda dos horas más pegándole un balón para aprender a cobrar tiros libres y eso debería ocurrir debería ser por decisión propia yo veo repito aquí en Manizales a los jugadores que llegan a su gimnasio en la tarde a hacer su trabajo independiente yo veo mucho a Lemos que llega en la tarde el hombre llega juicioso llega a hacer una rutina que seguramente les pone el fisio o les pone el preparador físico no sé y llega a trabajar esa parte cardiovascular musculación todo eso llegan a trabajarlo y hasta ahí muy bien pero yo insisto es que ni siquiera cuando uno jugaba en amateur en la red o en Cinemax o en estos equipos de aquí de Manizales parece que los entrenamientos eran muy largos nosotros no entrenamos una hora o dos nosotros entrenábamos nosotros salíamos del colegio a las cinco y nos íbamos a entrenar hasta las ocho de la noche estamos hablando de tres horas que íbamos a entrenar y somos amateur completamente porque los futbolistas tienen que entrenar una sola jornadita dos horas hermano que llegan a las siete o ocho de la mañana y a las diez ya están listos yéndose para la casa que tienen que hacer siesta a las dos de la tarde van y hacen ese trabajo de gimnasio a las cuatro de la tarde hasta las cinco y se acabó la jornada ¿por qué? si están mejor alimentados tienen un buen sueldo que pueden tener un terapeuta personal que les trabaje también eso que les pueda trabajar la parte muscular para la distensión muscular que pueden hacer una cantidad de cosas ahí los jugadores uno podría no culpar a esos pelados que están ganándose un mínimo o dos millones o tres millones de pesos pero del resto de ahí para arriba todos ganan por encima de diez quince o veinte millones de pesos que perfectamente podrían pagar una persona que les ayude en eso entonces mírate que hay muchas herramientas con las que un futbolista se puede potenciar porque volvemos al mismo ejemplo de Ronaldo ¿por qué Ronaldo? porque ese man incluso cuando esta situación de pandemia el hombre decía yo divido mi día en seis siestas y hago seis siestas de cuarenta y cinco minutos porque el resto del tiempo estoy entrenando ¿cómo divide bien? es una bestia por eso es lo que es yo tuve la oportunidad de jugar en Peñarol y nosotros entrenábamos en semana en las noches haciendo escalas para fortalecer para trabajar duro la pierna y hacíamos unas jornadas de escalas pero de escalas eternas y eso era suba pero en pura y fue madre y voltear otra vez bajar y volver a subir o sea nos reventaban las piernas impresionante trabajando el día de eso y eran en horarios no habituales atípicos completamente atípicos en la noche ocho de la noche de ocho a diez once de la noche entrenando solamente subiendo escalas no, no, no le falta mucho yo entiendo el profesionalismo hoy entiendo que el músculo debe descansar yo entiendo todo eso pero debes trabajar con los jugadores que necesitan perfeccionar una cantidad de cosas porque es que cuando nosotros hablamos de la pretemporada la pretemporada son quince días pretemporada pretemporada son quince días eso no es nada para poner un jugador a punto porque las vacaciones terminan siendo muy largas porque la alimentación cambia porque el descanso cambia no sé a mí me quedan muchas dudas con el profesionalismo hoy siento que los que marcan la diferencia la marcan porque desde su perspectiva individual trabajan en eso en el caso por ejemplo de Cubides cómo no quedarse a trabajar esa parte de la estatura hermanos sabiendo que tenemos una fortaleza si yo sé quién saca largo en mi equipo cómo no ubico a Cubides para que no sea sino empujar el balón y listo ya quién le va a ganar a Cubides por arriba al arquero y aún así le genera dificultad lo que pasaba con el lobo Fischer que con su estatura era un bajador de balones impresionante y yo sí le quiero recomendar eso a Cubides me parece que un muchacho bueno yo explotaría más el potencial que él tiene pero a él le digo hermano vaya al gimnasio yo no sé si usted irá o no irá pero vaya y vaya y haga trabajo de fuerza es que la fuerza que da la pesa las pesas la masa muscular la fuerza que da es impresionante hermano para que para que se coman los defensas los defensas en Colombia los centrales sobre todo son grandes y corpulentos y los delanteros no suelen ser así hoy en día cuando antes eran eran grandes y usted que tiene esa condición física explota el arma no a ver si de pronto despega por Dios hombre mire para poner un ejemplo de un jugador ofensivo difícil en ese sentido Hulk mira Hulk es una viga Hulk es el brasileño es una viga para jugar y es un jugador de ataque que no se caracterizan por eso porque los necesitan más rápidos y es un jugador técnicamente bien dotado rápido y con con una masa muscular hermano que va a pues choque con esa pinta y y no tiene que ser un bulto de músculos porque Haaland es delgado pero acuéstelo acuéstelo a ver cómo es la cosa mira a propósito de Haaland ya para cerrar dos recomendaciones hablaste de Maradona les recomiendo que vean Coppola que ya está en Star Plus es la historia del manager de Maradona que es muy interesante su historia también por cómo vivió todo lo que sucedió y está también que la lanzaron esta semana en Netflix hay como recomendación también la del tridente de Guardiola con el Manchester City y el primer capítulo habla de Haaland y cómo lo cómo llegó cómo lo contratan para el Manchester City cómo arrancan ellos a ganar la FA Cup la Liga y la Champions entonces es interesante para que lo vean y les dejamos esas recomendaciones también ahí para cerrar nos vamos o qué esto es para futboleros y no futboleros sí tienes razón es para todo el mundo para que la gente se entretenga y los acompañamos un rato lo digo por lo que estamos mencionando porque puede haber un no futbolero que se ponga a vivir pero que van a hablar de Haaland y que van a hablar de otras cosas del once el que le gusta el fútbol consume fútbol y esto es un podcast para acompañar a la gente la gente le gusta hacer ejercicio y escuchar un ratico y tal se ponen los audífonos y escucha el podcast habrá gente que en YouTube nos ve y ve completo para que vean también las caras del man y todo el cuento o sea está todo bueno señores muchas gracias por acompañarnos una vez más compartan el contenido nos gusta leer los comentarios nos gusta leer los comentarios es más voy a abrir aquí ya mismo el canal de YouTube porque vi que en el último en el último video había muchos comentarios y nos alegra mucho que haya tantos comentarios que la gente participe que la gente nos dé ideas a nosotros también con respecto a los capítulos aquí estoy abriendo tiene más de 3500 reproducciones el último el último capítulo y tiene y tiene muchos buenos comentarios o sea tiene mucha gente comentando está mercenario 1533 soy hincha a morir del minotinto y oro fui al estadio y que maravillado el escenario su gente gran afición y su apoyo mira que lo está diciendo y que bueno poder leer esto Marco Tulio Moreno dice se jugó con una nómina que no tenía toda la titular y así y todos los jugadores que lo reemplazaron cumplieron a futuro tenemos una buena nómina vamos mi once caldas jose wilfrid jose wilfor jose wilfor morales hola muchachos recién llego al canal soy hincha del once vivo en medellín gracias por tenernos informados que deliciosa tertulia dice el jorge hernán medina dice excelente análisis un podcast muy bien estructurado y un espacio con excelente opinión de criterio sebastián rincón dice ver todos los jugadores como van a muerte en cada pelota dividida cautiva emociona ilusiona trasher dice estos jugadores tienen algo que se llama compromiso con el cuerpo técnico y dirigentes jaime alexander dice sebastián chévere en las redes buen programa con la bulla que le dieron al pereira por su nómina al psg colombiano al psg colombiano y ahí está el once por encima de ellos hace el análisis con respecto a la a la tabla de posiciones caldenses incondicionales alejo jiménez play out omar alonso no sé qué 50 de 0 1 trasher lucy serna felipe suárez no alcanzo a leerlos a todos de verdad nos alegra mucho que se sumen a esto que compartan el contenido para nosotros es vital que compartan el contenido que lo comenten que lo guardan que lo guarden síganos en nuestras redes sociales que también estamos en instagram y ahí subimos algunos fragmentos no sabemos si abrir tiktok porque nos enloquecemos con tantas redes sociales pero nos encuentran por ahora en nuestro canal de youtube en chanfle tv que es donde nos están viendo en este momento pero también nos escuchan por spotify que nos alegra también hacer parte de esa familia de spotify para que los acompañemos por lo menos con la voz así que pues muchas gracias vea que tan bueno nos salió el capítulo hoy hasta luego esto es todo entonces en el nombre del padre y del hijo nos veremos en un próximo capítulo porque va a haber que hablar de ese santa fe a mitad de semana ojalá nos vaya bien y acompañemos al equipo adiós pues Chau! 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 Chau!